El Consejo Coordinador Empresarial en la zona sur de Quintana Roo buscará reuniones con los próximos candidatos y candidatas a los cargos de elección popular local y también con los candidatos federales para conocer sus propuestas a su gente y lo que quieren para el sur del estado. Esto lo consideró Wilma Contreras Canto, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial como una necesidad urgente pues los empresarios quieren conocer propuestas planteadas para el Senado de la República, para las diputaciones federales y también para el tema de los cargos locales. Todavía es un poco pronto o apresurado dar un punto de vista acerca de los candidatos, yo creo que hay que esperar a conocer propuestas, platicar con ellos, tener reuniones, ya tenemos en espera, reuniones con los empresarios y empresarias del sur de Quintana Roo y la verdad pues queremos conocer primero propuestas, platicar, conocer para poder dar un punto de vista acerca de esto. Fue algo muy pronto, por así decirlo, las reuniones, los cambios que han habido en cuanto a que circulan mucho, yo creo que el cambio de presidente cada año pues atrasa un poco para darle continuidad en el caso del Congreso, pero siempre hemos tenido las puertas abiertas ahí conforme han pasado presidentes y demás y están de acuerdo a trabajar en pro tanto de las mujeres empresarias como de los empresarios. Sin embargo dependerá de la agenda de cada uno de ellos para las reuniones posibles con los empresarios de la zona sur de Quintana Roo en particular. Los candidatos y candidatas para el Senado de la República ya están en franca campaña desde hace casi tres semanas, lo mismo los que aspiran a ser diputados federales. En el caso de los candidatos a las presidencias municipales y diputaciones locales, estos a partir del quince de abril comienzan sus campañas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.